Buenas noches vida mía, una historia te voy a contar, cómo se convirtió mi gran sueño en una preciosa realidad. El regalo más grande que la vida me pudo dar fue primero sentirte y luego poderte tocar. Cuando tú eras muy pequeñita viviste dentro de mi barriguita. Yo te quiero agradecer todo lo que en ese tiempo me hiciste aprender. Un día decidiste nacer, nosotros nos pusimos muy contentos, por fin te íbamos a conocer. Cuando te miré a los ojos por primera vez mi corazón saltó de alegría. Nunca nada nos separaría. Al principio mucho llorabas, los pañales nos inundaban. No había nada que te gustara más que el latido de mi corazón escuchar y entre mis brazos siempre estar. Cuando eras bebé no había ni una parte de tu cuerpo que yo no me quisiera comer. Esas manitas y piecitos, qué bocados más bonitos. Tirones de pelo, arañazos, millones nos llevamos. Orgullosos lucíamos con alegría esas marcas de amor que a diario nos hacías. No sé si eran tus grandes ojos que todo miraban y descubrían. No sé si era tu delicioso olor que a talco y malvavisco olía. O era tu preciosa sonrisa la que alegraba mi día a día. Un universo por explorar, muchas cosas para tocar. Mil trastadas cada día hacías y luego rápido te escondías. El tiempo pasaba, tú crecías y aprendías. Yo era la primera que siempre lo descubría, aferrándome a la idea de que un día ya no me necesitarías. Cada noche, al esconderse el sol, yo seguí cantándote la misma canción, con miedo de que un día con furor me dijeras, mamá no me cantes más por favor. Mil noches en vela cogidas de la mano, yo te acariciaba el pelo, tú me apretabas la mano y yo te miraba pensando, ojalá esto nunca se haya acabado. El tiempo seguía pasando, tú años cumplías y yo ilusionada imaginaba la mujer que un día serías. Quiero que seas libre, quiero que seas feliz, que vueles muy alto y llegues donde quieras ir. Encontrarás tu propio camino, unas veces hermoso, otras veces frío y en mi mente el pensamiento de que tengas un buen destino. Siempre te estaré esperando cuando llueva en tu corazón, con los brazos bien abiertos, para darte una chuchón. El tiempo seguirá pasando, pero yo nunca te diré adiós, pues igual que el cielo está plagado de estrellas, yo viviré siempre en tu corazón. Siempre estaré a tu lado, aunque no me puedas ver, tocar, oler. No lo olvides, nueve meses conectadas por un cordón, eternamente unidas por el más grande, puro y verdadero amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!